El piloto de Resol, Tony Bowe, nueve veces campeón del mundo de trial, ha cumplido uno de sus sueños como seguidor del Barça, visitar el Camp Nou, pero no de cualquier manera. Bueno, para un culé como yo, entrar con la moto dentro del Camp Nou es muy especial, ya estar en el Camp Nou es muy bonito y poder entrenar con la moto trial aquí dentro es una situación muy especial y bueno, creo que es el primero y es un privilegio. Con la final de la Champions entre el Barcelona y el Manchester United a la vuelta de la esquina, Tony Bowe ha acampado a sus anchas por las instalaciones del Camp Nou para practicar el equilibrio sobre dos ruedas. El piloto catalán que el pasado domingo consiguió en Francia su segunda victoria de la temporada ha podido saltar por las gradas, escaleras y barandillas del estadio. Bowe, desde la parte más alta del campo de fútbol, pronosticaba una victoria culé. Bueno, el pronóstico es un 2-1, vamos a sufrir pero vamos a conseguir la victoria. Yo creo que va a marcar Messi y como siempre Iniesta que es súper decisivo. Y mostraba la camiseta y su apoyo a los blaugranas. Qué bueno, lo que está claro que la veré con esta camiseta e intentando dar el máximo soporte al Barcelona. El catalán ha ayudado a calentar los motores de una final que se encuentra cada vez más cerca y que puede engrosar las vitrinas del Camp Nou.